Se trata de la persona más buscada y el silencio que más interés levanta en este momento dentro de la prensa del corazón. Antonio David Flores, desde que presentase una denuncia en comisaría menos de 24 horas después de publicarse la portada de su separación, se ha esfumado. No hay imágenes, no hay reacciones, no hay declaraciones y por no haber, no hay ningún tipo de prueba ni confirmación definitiva que respalde su ruptura con Olga Moreno. Ahora bien, el ex guardia civil ha roto su silencio y lo ha hecho dejando en un tremendo ridículo a lecturas a su director, a Sálvame, a Jorge Javier Vázquez y a Carlota Corredera. No le ha hecho falta dedicarle un mensaje a cada uno de ellos, sino que con sus palabras a Diego Arrabal iba a ser más que suficiente. El ex colaborador de Sálvame le decía al paparazzi disparan a todos los que no le bailan la música que ponen, cuídate y no te mojes por mí, tu trabajo es lo primero. Un cariñoso mensaje a Arrabal que destapa eso sí, las vergüenzas del resto. Y es que mientras tal y como señala Diego Arrabal, todos los periodistas ligados a lecturas reman a favor de la portada diciendo toda clase de sandeces para intentar dar un poco de credibilidad a la noticia de la ruptura, Antonio David le dice a su único defensor, pues ya ni siquiera Kiko Matamoro se atreve a plantar cara del todo en Sálvame, todo lo contrario, que no se moje por él. Un gesto que no hace más que encumbrarle ante la campaña de desprestigio que le rodea.